El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía para conocer los principales hechos registrados en la ciudad y región. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. La transición energética es una necesidad regional, nacional y global. Mucha atención que la ministra Irene Vélez ya se encuentra en Barranca Bermeja, exactamente en los diálogos regionales vinculantes. En minutos, espere todos los detalles. Gobernador de Santander dio a conocer la propuesta de revivir a Ferticol en Barranca Bermeja, que va dirigida hacia la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. En el barrio Las Playas, Comuna 1 de Barranca Bermeja, un domiciliario resultó herido luego de tratar de huir de un intento de hurto. Una mujer de 60 años que se encontraba desaparecida fue hallada en una alcantarilla, en la que estuvo durante dos días sin comida ni agua, luego de caer por accidente. Una barranqueña perdió la vida en accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de Girón, cuando se movilizaba en una motocicleta con su hijo de 10 años. Las autoridades lograron la captura de cuatro personas, señaladas de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia, en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. En los deportes, están abiertas las instituciones para el torneo de softball que se realizará en la cancha del Barrio La Libertad a partir del 23 de noviembre. El 12 de noviembre se realizará el primer campeonato abierto de fútbol en la cancha del Barrio La Esperanza. Y al cierre, este fin de semana en el corregimiento El Centro, vuelve el mercado campesino, en el marco de las ferias y fiestas del retorno de los come mangos. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, libre limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Ministra de Minas y Energía habló sobre la transición energética en Barranca Bermeja y la importancia de la misma. Llega a Barranca Bermeja la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunciando que estos diálogos son el destino de los territorios para el Plan de Desarrollo Nacional. En este mismo sentido, invitó a toda la comunidad. La transición energética es una necesidad regional, nacional y global. Estamos absolutamente comprometidos para hacerlo de manera justa, gradual, segura, responsable y participativa. Por eso estamos hoy aquí. En ella explicó que la transición energética es una necesidad para el territorio y a su vez un beneficio para la comunidad en general. Hoy venimos a hablar de eso. Les invito a quedarse, a escucharnos, a trabajar con la gente, a escuchar con la gente que sabe que también es necesario cambiar para que haya justicia social, ambiental. Se espera que en el desarrollo de estos diálogos se cumplan en su totalidad y la ciudadanía pueda aportar al beneficio colectivo del territorio. Se cumple a esta hora el diálogo regional vinculante con miras al Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. En el lugar se encuentra nuestro periodista Carlos Cuadrado con toda la información. Adelante, Carlos. Buenas tardes. A esta hora se cumplen los diálogos regionales vinculantes en la Universidad Industrial de Santander, WIS, por parte del Gobierno Nacional. En contados minutos llegará la ministra Irene Vélez aquí a este escenario para escuchar a toda la comunidad de Barranca Bermeja, líderes, también ciudadanos que hacen parte de los gremios y también instituciones públicas. Escuchemos lo que nos manifestaron algunos ciudadanos que intentaban ingresar en estas carpas. El reconocimiento a una región y a un territorio que tiene una cultura propia y que ha nutrido al país y que se lo merece todo en términos de oportunidades, de gestión y de inversión para poder anudarnos a la riqueza y a los apoyos y las propuestas ambientales. Bueno, nosotras desde los sectores LGBTIQ+, ya nos hemos reunido con la plataforma LGBTIQ+, LGBT, donde convergemos diferentes organizaciones sociales. Hace último también tuvimos una reunión regional con algunos líderes del Magdalena Medio con el fin de plasmar las diferentes problemáticas que vemos importantes para la transformación. Bueno, como Central Unitaria de Trabajadores del Magdalena Medio y Barranca Bermeja, traemos unas propuestas para la ministra de Minas en torno a transición energética, por un lado, cierto, y seguridad laboral para los que están en la transición energética. Por el otro lado, cierto, tenemos un pliego completo que estamos moviendo a nivel nacional, pero que particularmente aquí lo instalamos también. Al igual, integrantes de la compañía de petróleos Ecopetrol hicieron parte de esta mesa, de estos diálogos regionales vinculantes para llevar esa propuesta también de una transición energética. Hay diferentes propuestas. Una, Departamento del Río, que es una propuesta fundamental para Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Una propuesta que viene desde hace mucho tiempo y que es una iniciativa que hoy el presidente de la República, pues, la ha puesto como primer punto en su agenda para esta región. De los diferentes sectores hay propuestas enfocadas al tema ambiental, a la transición energética. Una en particular es que Barranca Bermeja sea la capital natural de la paz total. También ciudadanos de diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja y toda la región llegaron hasta aquí para hacer llegar esa propuesta al gobierno nacional con miras de desarrollo de planeación. Tenemos el sentir de que son las personas encargadas para resolver nuestras necesidades como asentamiento en Barranca Bermeja. Y la propuesta nuestra es que es un sueño que soñábamos como pueblo colombiano. Bueno, en este diálogo regional vamos a trabajar, digamos, con 10 municipios que están citados de la zona petrolera, con sede en Barranca. Va a estar liderado por la ministra de Minas y lo que vamos a hacer es convocar a toda la ciudadanía de esta región para que puedan participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Que se definan los proyectos estratégicos que son condicionantes. 1.959 personas se han prediscrito aquí en la Universidad Industrial de Santander en los puntos de información. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya está en Barranca Bermeja y está precisamente escuchando a la ciudadanía. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo para toda la comunidad de Barranca Bermeja que estuvo conectada a través de Enlace Noticias. Gracias, Carlos, por su información. El gobernador de Santander dio a conocer la propuesta de revivir a Ferticol en Barranca Bermeja. Estaba dirigida hacia la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El gobernador de Santander llegó hasta el distrito con el objetivo de poder escuchar a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y también llevarle la propuesta fundamental de revivir a Ferticol en la región. Queremos escuchar a las comunidades. Aquí lo que siempre se ha hablado es de la transición energética. Tenemos una propuesta importante que es esa nueva línea de producción, de producir abonos con la materia prima, que tenemos el agua, el gas, poder lograr que también Ecopetrol, y desde luego, ¿por qué no? Queremos revivir a Ferticol, que ha sido una de las grandes tareas y que esas las deudas sociales que se tiene con Barranca Bermeja y con esta región, pues poder lograr que se pueda articular y se pueda plasmar en ese plan de desarrollo. Sin embargo, no deja atrás los temas fundamentales como la navegabilidad del río Magdalena y la transición energética. Es un espacio muy importante para que los habitantes de Barranca Bermeja, de los municipios que conforman el Magdalena Medio, puedan hacer esas peticiones, incluirlas en esa construcción del plan de desarrollo, para que se generen oportunidades todos los proyectos de infraestructura vial, de salud, de educación, lo que es la navegabilidad del río Magdalena, lo de la transición energética, y sobre todo, de poder también tener escenarios importantes de desarrollo y crecimiento económico. Otra línea importante como la petroquímica, que hoy se pueda producir abonos para que también toda esta despensa agrícola, todas estas tierras productivas del Magdalena Medio, pues también se les pueda brindar todo ese apoyo. Con esta iniciativa de desarrollar el campo y apoyar la industria de los abonos, da un impulso a que el gobierno nacional pueda incluir en el proyecto de desarrollo de Planación. Alcaldes de la región enviaron peticiones a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para el desarrollo del territorio. Más de 2.000 personas se han prediscrito al diálogo regional vinculante, con el objetivo que la comunidad, instituciones y organizaciones sociales realicen sus propuestas con miras de aportar al Plan Nacional de Desarrollo. El alcalde distrital de Barranco Bermeja, Alfonso Eljas, se refirió a la propuesta puntual del Hospital Regional del Magdalena Medio, dirigida a la ministra de Minas y Energía. Yo le voy a entregar una propuesta, lo que es todo el fortalecimiento social de Magdalena Medio, a través de nuestro hospital regional que necesitamos que sea del máximo nivel, al igual que todo el fortalecimiento de la universidad pública. Pero además de esto, los requerimientos para que se dé toda la sostenibilidad ambiental, paralelamente con la actividad petrolera que se pueden dar de la mano, siempre y cuando se cumplan todos los parámetros de respeto ambiental. El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría, y el alcalde de Puerto Berrío, hicieron parte de este diálogo para el desarrollo de la región. En este diálogo vinculante, nuestro enfoque está centrado en decirle al Gobierno Nacional que se requiere de un tránsito muy serio y muy consecuente en materia energética, pero que nuestros territorios dependen fundamentalmente de la renta petrolera para la inversión social. Desde el municipio venimos con una importante delegación, muchos ciudadanos con ganas de participar en esta construcción conjunta de plan de desarrollo. En el municipio tenemos una claridad acerca de temas que son neurálgicos para nosotros. Uno es el tema de la salud, un hospital regional que Puerto Berrío liquidó hace unos años y que lo requiere con mucha urgencia. A todo el equipo de Cormagdalena le pedimos el poder desarrollar un proyecto de malecón importantísimo para el turismo y para toda la subregión. Son terrenos de Cormagdalena que queremos poder desarrollar y muy importante poder trabajar también un tema que tiene que ver con la educación superior y es poder continuar la segunda etapa del SENA para el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Se espera que las diferentes autoridades gubernamentales puedan aportar a las diferentes propuestas que van encaminadas al Gobierno de Gustavo Petro. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país, una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Las autoridades lograron la captura de cuatro personas señaladas de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. En operativos articulados con fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación se logró la ubicación y captura de tres hombres y una mujer en el corregimiento El Llanito por el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego quienes son señalados de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entre los capturados se encuentra alias Messi, señalado como cabecilla de zona en el corregimiento y quien presuntamente se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Capturó en el corregimiento El Llanito del distrito Barranca Bermeja a cuatro presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Se efectuaron dos diligencias de registro de allanamiento en medio de las acciones que hicieron posible dejar a disposición del ente acusador a tres hombres y una mujer por el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego para el correspondiente proceso de judicialización. Dentro de los capturados figura alias Messi, señalado cabecilla de zona en El Llanito y quien presuntamente se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Adicionalmente, la operación permitió la incautación de un revólver calibre 38, 24 cartuchos para el mismo, 18 cartuchos calibre 5.56, tres celulares y una bandera alusiva al grupo armado organizado. Asimismo, fue inmovilizada una motocicleta. Las informaciones recaudadas por los investigadores indican que estas personas habrían llegado desde los municipios de Los Córdoba, del departamento de Córdoba y Arboletes, del departamento de Antioquia, con el objetivo de dinamizar acciones delictivas en Barranca Bermeja. El departamento de policía del Magdalena Medio ha capturado este año a 71 señalados como miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el barrio Las Playas, como una uno de Barranca Bermeja, un domiciliario resultó herido cuando trataba de huir de un hurto. En horas de la noche de este miércoles se registró un intento de hurto en el barrio Las Playas, en el que resultó herido un hombre que al parecer se desempeñaba como domiciliario. Según versiones, la víctima William Paredes, de 31 años de nacionalidad extranjera, se dirigió al barrio Las Playas, como una uno de Barranca Bermeja, a llevar un pedido cuando un sujeto lo abordó pidiéndole el dinero de su jornada laboral. El domiciliario al parecer trató de huir, por lo que el delincuente le disparó. El hombre alcanzó a llegar a su sitio de trabajo y posteriormente fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. Al parecer el hombre estaría cumpliendo su primer día de trabajo como mensajero y lamentablemente fue víctima de la inseguridad en el distrito. Una mujer de 60 años que se encontraba desaparecida fue hallada en una alcantarilla en la que estuvo durante aproximadamente dos días sin comida ni agua luego de caer por accidente. Este miércoles fue hallada en una alcantarilla cerca de la Unipaz una mujer de 60 años quien se encontraba desaparecida hace aproximadamente dos días. La mujer responde al nombre de Rosa María Galvis y estuvo en un hueco al sol sin agua y sin comida aproximadamente dos días luego de caer en una estructura de cemento cuando se dirigía hacia el corregimiento La Fortuna. Según versiones la mujer habría tomado una buseta en la carrera 28 aproximadamente hacia las 4 de la tarde. Al parecer se habría equivocado de parada y se bajó en la Unipaz. Caminó unos pocos metros cuando se encontró con la alcantarilla donde cayó. En la mañana de este miércoles sus familiares se dirigieron a la zona a buscarla cuando fueron alertados por trabajadores de la ruta del cacao quienes se encontraban realizando sus labores y dieron aviso de que la mujer se encontraba en un hueco de cemento. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja realizó el rescate y la trasladaron a la clínica Magdalena donde se encuentra a la espera de realizarle procedimientos especializados. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita en la página www.crom.com.co Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa y ya regresamos con más información en enlace en noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa a la energía barranqueña. En ESA apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a $70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participa en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores Ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores Reserva 312-676-3751 Detrás del Coliseo Luis F. Castellanos Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo, seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, Free School, Elementary and High School Your Best Choice Visit us El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales En Financiera como Ultrasan, somos cooperativistas Promociones de aniversario autoservicio a la quinta Estamos trabajando, por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices Acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos A través del trato personal e integral que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests, leave as friends Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Una barranqueña perdió la vida en accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de Girón Cuando se movilizaba en una motocicleta con su hijo de 10 años Este martes una mujer barranqueña perdió la vida en accidente de tránsito en la vía La Paz-Lebrija Jurisdicción del municipio de Girón La mujer fue identificada como Angie Caterine Pinto Riveros de 25 años de edad Quien se movilizaba con su hijo de 10 años en una motocicleta de placas DPD-06G marca Victory Quien según información suministrada por la seccional de tránsito y transporte de Santander En circunstancias que aún están por esclarecer Perdió el control del velocípedo chocando contra la defensa metálica de la vía La mujer murió de manera inmediata mientras el menor fue trasladado a un centro asistencial de Lebrija Con lesiones en sus miembros inferiores Se pudo conocer que la mujer residía en el barrio Cristo Rey, Comuna 3 de Barranca Bermeja Autoridades lograron la captura y judicialización de un hombre de 35 años Que habría abusado sexualmente de su hija, una menor de tan solo 9 años de edad Este martes autoridades lograron la captura de un hombre de 35 años de edad Quien abusó sexualmente en varias ocasiones de su hija Una menor de tan solo 9 años en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar En Santa Rosa Sur de Bolívar se ha logrado el día de ayer la captura de un ciudadano Un hombre de 35 años de edad Quien abusó sexualmente en varias ocasiones a un familiar cercano a su hija Quien además de ello se logra por parte de la fiscalía Vincular a esa persona a audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento Esta persona la tuvo en varios momentos acechando a la víctima Y sumado a ello en la última ocurrencia el hecho fue para el mes de septiembre De esta manera pues se logró la captura y un fiscal logró vincular a esa persona con medida de aseguramiento intramural El caso se conoció gracias a la denuncia que realizó un familiar cercano a la menor Y con la rápida acción de la Fiscalía General de la Nación Se logró identificar a la persona y darle la medida de aseguramiento intramural Sometió a su hija a vejámenes sexuales que conllevaron efectivamente a una situación particular La cual la Fiscalía de manera inmediata tuvo conocimiento Y procedió con su equipo de trabajo a lograr identificar a esa persona Y además de ello lograr las medidas de acompañamiento a esa menor También se logra la vinculación y la medida de aseguramiento intramural Es importante recordar que en este tipo de casos la denuncia es de vital importancia Para que las autoridades puedan realizar el respectivo proceso El grupo de operaciones especiales de hidrocarburos de la policía reporta 15 capturas que se han registrado en la región por diferentes delitos Entre ellos afectación a infraestructura petrolera El 10 de septiembre del año en curso viene llevando a cabo un plan de intervención Frente a los delitos que afectan la infraestructura estratégica del Estado En jurisdicción del Magdalena Medio En este periodo se han logrado conseguir resultados importantes Entre los cuales se resalta la operación Alcano Donde se dio la captura de 15 personas por los delitos de concierto para delinquir Receptación y apoderamiento de hidrocarburos Estas personas se dedicaban a la comercialización de hidrocarburos tipo crudo El cual era sustraído ilegalmente de vehículos tipo cisterna Asimismo se les halló en su poder tres armas de fuego y 15.000 galones de crudo De otra parte, en operaciones de registro y control También el GOES reporta capturas en su zona de influencia Dentro de ellas el puerto petrolero Se logró ejecutar la operación Propano En la que se dio captura en flagrancia de cuatro personas Quienes fueron sorprendidos al momento de instalar una válvula ilícita Por la modalidad de soldadura La cual ya se había adherido al propanoducto En jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá Los capturados fueron dejados a disposición por los delitos de daño A la infraestructura petrolera y contaminación ambiental En la jurisdicción de Barranca Bermeja Se desarrolló la operación Esdras En la que se logró la captura en flagrancia de una persona del sexo masculino Por el delito de receptación A quien se le halló en su poder 12 balancines de unidad de bombeo Y un cilindro de bombeo Pertenecientes a la infraestructura de Copetrol Asimismo se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver 28 capturas en total han sido las reportadas En los últimos operativos realizados por el GOES 173.348 galones de hidrocarburo incautado 20 vehículos incautados Dos armas de fuego 35 metros cúbicos de madera incautada Y actividades de prevención Que se vienen ejecutando En los municipios de Puerto Parra Puerto Boyacá Barranca Bermeja El corregimiento del centro Y en jurisdicción de Puerto Wilches La autoridad invita a la comunidad A seguir denunciando situaciones sospechosas O diferentes delitos que puedan afectar La seguridad del entorno de la población Que pueda estar ubicada muy cerca Infraestructura Petrolera Gobernación de Santander Realiza taller sobre la prevención Del reclutamiento forzado En el Colegio de Intecoba Desde el pasado 21 de octubre La Gobernación de Santander Realiza en Barranca Bermeja Talleres sobre la prevención Del reclutamiento forzado En niños, niñas y jóvenes La Defensoría del Pueblo Nos instaura dos alertas tempranas La 026 y la 076 de 2018 En donde precisamente se habla Del riesgo de reclutamiento forzado Y de los riesgos que tiene en su momento El Distrito Especial de Barranca Bermeja Es de ahí que la dirección De víctimas del conflicto Inicia a trabajar precisamente En lo que para la administración De Mauricio Aguilar Hurtado Es fundamental Y es la prevención Frente a este tema El Secretario del Interior Del Departamento de Santander Entregó detalles Cómo se encuentra el Departamento de Santander En cifras con relación Al reclutamiento forzado Y además Cómo este flagelo Afecta la vida de estas víctimas Afortunadamente El Departamento de Santander A hoy No presenta Cifras alarmantes Esto no quiere decir Que en los departamentos Vecinos O limítrofes Que tenemos No se realice Es por eso Que nosotros estamos Convencidos De que debemos Seguir trabajando Y aunando esfuerzos Desde todos los frentes Para de esta manera Seguir contribuyendo A que este flagelo No llegue a nuestro departamento Estos talleres Se llevan a cabo En el Colegio Intecoba Y en el participan Niños y jóvenes De la institución El Colegio Intecoba Está precisamente Inmerso En la Comuna 1 Y gran parte De sus estudiantes Son víctimas Del conflicto armado Es por esto Que es elegido Esta institución educativa Y estamos trabajando En talleres De diferentes tipos Deportivos Culturales En donde precisamente Estos niños Puedan conocer Un poco más De lo que son Los derechos humanos Y también Entiendan lo que Es el flagelo Del reclutamiento Con estos espacios Lúdicos La gobernación De Santander Espera ayudar Apoyar a niños Y adolescentes Y así prevenir Que existan más víctimas De este flagelo En la región Hacemos una nueva pausa Ya volvemos Con más información Cafaba te invita A viajar a través del tiempo Con la fiesta retro 2022 Invitados Animador Amador Padilla DJ Germán Ávila Y Malón Tendremos los mejores personajes Y música De los años 80 y 90 Premio a la mejor pinta retro Show de medianoche Y personajes en vivo Lugares o eventos Valor de la boletería Categoría A 6.800 pesos B 13.700 Adquiérenla en la carrera 17 Número 5136 Del Barrio Colombia Te esperamos Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Color El Rey 690 pesos Aceite girasoli 9.890 pesos Leche fresca Leche de lactosada 20.500 pesos Score Bride La máquina Pague 2 Lleve 3 1.750 pesos Multi esponja Scott Bride Dorada Pague 2 Y Lleve 3 4.950 pesos En Barranca Bermeja Tenemos todo para que inviertas en ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia es un destino de oportunidades El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso Estamos listos para conectar con tus negocios Te invitamos a Barranca Bermeja Destino de inversiones Un evento con expertos que te contarán Que la hace atractiva para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos en Expo Eventos La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo Y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida Se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En ESA iluminamos cada momento de tu vida Y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 Tendremos 60 premios semanales Ofertas, descuentos y mucho más Para celebrar nuestro aniversario La Quinta Donde su platica rinde mucho más En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial 5 deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49 Número 1225 Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo Y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta 50 mil pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Los derechos sexuales y reproductivos Te permiten disfrutar de una sexualidad plena y responsable Naces con el derecho a decidir sobre tu cuerpo Elegir tu pareja Y vivir tu sexualidad con responsabilidad No sientas vergüenza de hablar de sexualidad Infórmate en tu red prestadora de salud Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Crediaportes como Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes como Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us En Pro Arranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidémosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate energía solar Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Inscripciones abiertas para torneo de softball en la Cancha de la Libertad Para que equipos que quieran hacer parte se inscriban hasta el 23 de noviembre A todos los amantes del softball están las inscripciones abiertas para la primera copa de apertura de softball Donde estarán presentes la categoría senior, amateur y femenina Bueno vamos a hacer la primera copa de apertura de softball en tres categorías Estamos invitando pues a los equipos y a los amantes del softball Para las categorías amateur, categoría senior y categoría femenina Si usted quiere participar del torneo debe realizar la respectiva inscripción y seguir las instrucciones para ser parte de este campeonato Primero que todo retirar la planilla Tenemos un congresillo técnico donde se va a hablar todo sobre el reglamento Las inquietudes, el lanzamiento, qué tipo de lanzamiento va a ser Si es bola chata o bola a tres cuartos que es una bola más rápida Y con qué tipo de bates pueden batear, qué tipo de jugadores pueden participar Es en realidad toda la parte técnica para comenzar el torneo Hasta el 23 de noviembre estarán abiertas las inscripciones Es por esto que la organizadora hace la invitación a que se inscriban y no se pierdan este evento deportivo en la cancha del Barrio La Libertad El próximo 12 de noviembre se realizará el primer campeonato abierto de fútbol en la cancha del Barrio La Esperanza El próximo 12 de noviembre iniciará el primer torneo categoría abierta en la nueva cancha sintética del Barrio La Esperanza A partir del próximo 12 de noviembre que es el sábado vamos a iniciar ya el primer torneo categoría abierta en la cancha sintética del Barrio La Esperanza Como todos saben pues es una cancha nueva la cual pues inauguraron hace poco con el INDERBA el Ministerio de Deporte y bueno toda la Junta de Acción Comunal y el Comité de Deportes del Barrio Y pues a partir de ese momento pues vamos a empezar a manejar este torneo el cual pues es el primer torneo que le da una expectativa bastante grande al inicio de todo este tema deportivo Y bueno esperemos de que todo salga de la mejor manera Hasta el momento hay 8 equipos inscritos es por esto que todavía hay cupos para que participen de este gran torneo Como ya lo dije es una categoría de primeras es una categoría abierta en la cual en este momento ya tenemos inscrito 8 equipos reales Y tenemos una posibilidad porque nos han solicitado más o menos unos 20 equipos esa planilla pero nosotros ya tenemos una organización bien en ese tema Es decir tenemos pactado o son 10 equipos o máximo 12 para poder hacer de hoy en 8 o sea el próximo miércoles el congresillo técnico hacer el sorteo Y a partir de ahí el fin de semana si Dios lo permite pues iniciar ya el torneo como tal La inscripción tiene un valor de 2 millones de pesos incluye el valor del arbitraje que interna todos los partidos Es por esto que el organizador invita a los equipos que quieran hacer parte de este campeonato a que se inscriban a los números 321-390-5806 o al 311-218-5378 El Club Corredera tiene las inscripciones abiertas para que niños, jóvenes y adultos participen en la Maratón Centenario el próximo 4 de diciembre El Club Corredera Barranca Bermeja se prepara para lo que será la Media Maratón Centenario el próximo 4 de diciembre Bueno estamos realizando acá nuestras clases de técnica de carrera y fuerza para corredores todos los martes y jueves 7 y 30 de la noche dentro del estadio Daniel Villa Zapata Estamos en preparación para nuestra Media Maratón Centenario que se va a realizar el 4 de diciembre Es un espacio para todos, va a ser nuestra fiesta atlética y vamos a tener 3 categorías 5K, 10K y 21K Los días martes y jueves desde las 7 y media de la noche dentro del estadio Daniel Villa Zapata Practican clases de técnica de carrera y fuerza para corredores con el fin de tener buen rendimiento Claro que sí, tenemos inscripciones abiertas hasta el 20 de noviembre para resaltar la categoría 5K Es un espacio que puede hacerle el núcleo familiar, niños desde los 8 años de edad, las mamás con sus hijos, sus papás, las personas con sus mascotas Porque pueden hacerla caminando, trotando, corriendo, es un espacio muy recreativo y además que va a ser alusivo acá a nuestros 100 años de Barranca Bermeja Y vamos a hacer una fiesta atlética muy bonita para vincular toda la familia, todas las empresas Generar también una economía colaborativa, atraer el turismo, la gastronomía de nuestra bella hija del sol Si usted quiere participar en esta fiesta atlética el próximo 4 de diciembre, las inscripciones están abiertas Se pueden dirigir al Centro Comercial San Silvestre, primer piso o visitar las páginas web Media Maratón Centenario en Instagram y Facebook Y en otro campo informativo, este fin de semana en el Corregimiento del Centro vuelve el Mercado Campesino En el marco de las ferias y fiestas del retorno de los Comemangos Vuelve el Mercado Campesino, esta vez al Corregimiento del Centro, en el marco de las ferias y fiestas del retorno de los Comemangos Donde podrás encontrar productos frescos y de calidad directamente traídos del campo Nuevamente el Mercado Campesino estará en el Corregimiento del Centro este 5 y 6 de noviembre en las fiestas del retorno del Corregimiento del Centro Estamos invitando a toda la comunidad de este corregimiento y a los habitantes del distrito de Barranca Bermeja Que se acerquen para que compren los productos que ellos nos van a ofrecer Yuca, plátano, gallinas, mojarras, dulces, en fin, de todo lo que ellos nos van a ofrecer directamente desde el campo hacia la mesa Sin intermediarios con precios asequibles Los esperamos este 5 y 6 de noviembre en nuestro mercado campesino Son 24 los productores que estarán comercializando sus productos y estarán ubicados frente a la Biblioteca del Corregimiento del Centro Los días 5 y 6 de noviembre de 7 de la mañana a 1 de la tarde, no te lo puedes perder Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa Recuerden nuestra próxima cita a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver Hasta pronto Mensajería Telecoyote solicita